mira este es un modelo de la marca lecredi muy coquetona muy juvenil y la puedes graduar también si tú deseas fíjate los acabados y también tiene un broche magnético mira todo bien confeccionado acá tienes estos acabados fíjate y acá están para que puedas guardar tu cartera tu monedero y fíjate estos acabados